esa es la osa mayor ese es solo un satélite pues no sé qué es eso queridos tim y movi ¿cuántas estrellas hay en la vía láctea? Valentina muchas está bien, está bien hay entre 200 y 400 mil millones de estrellas en la galaxia de la vía láctea nuestro sol es solo una de esas muchas estrellas la vía láctea está hecha de planetas, estrellas, gas y polvo y una sustancia desconocida a la que llamamos materia oscura desde la tierra la galaxia se ve nebulosa y blanca en el cielo nocturno como la leche por eso se llama la vía láctea pero si pudiéramos salir de nuestra galaxia y verla desde lejos la vía láctea se vería como una espiral con una banda a lo largo de su centro esta forma de galaxia se llama espiral barrada su centro contiene una protuberancia de estrellas cuatro brazos principales y varios menores giran en espiral alrededor de la protuberancia en una región conocida como disco fuera del disco hay un halo esférico de estrellas viejas la mayoría de los astrónomos piensan que en el centro de la galaxia hay un enorme agujero negro un agujero negro es el resultado de una estrella colapsada su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de él un agujero negro supermasivo es mucho más grande y es causado por varias estrellas colapsadas uno de estos al centro de la vía láctea podría explicar el por qué sus brazos siguen rotando alrededor de su centro la tierra se sitúa en un brazo menor del disco llamado el brazo de orión nuestro sistema solar describe una órbita en torno del centro galáctico una vez cada doscientos veinticinco a doscientos cincuenta millones de años ese lapso de tiempo se llama año galáctico esa es la estrella de donde viniste ¿tienes un planeta de origen? ¿de veras? ¿y cómo se llama? sí, es muy triste que ya no te acuerdes de tus orígenes ni de tu gente y ni siquiera del nombre de tu planeta te estás burlando de mí, ¿verdad? ¿verdad?